Que tu coger otra vez en mi Así que simplemente hoy vamos a dormir Y pues la verdad es que la 0-2 Esta un poco muy extraña Porque la barra de hambre se baja en corto Miren por ejemplo Y esto no es usual Así que solamente esto es lo que hemos conseguido En el tiempo que no he estado He estado minando un poco Y no he subido el video la verdad Porque no he tenido tiempo Se pudiera llamar Y pues es que casi ánimo Ya no me sobra para los videos Porque ya no hay tanto material Como sería cuando salen las Bulls Pero ahora me enfocaré Más en nada en las series Así que ahorita tenemos esta Y empecemos otra ¿Qué pedo? Si hay una araña Si la vieron Si no regresen el video Y muy bien Estamos ahora si ya en la 0-12 Dejamos atrás la 0-11 El mundo sigue siendo Este Old Y construimos este puente Bueno lo construí yo En el tiempo que no estuve Subiendo video a la serie Estuve picando Picando como pinche loco desgraciado Aquí tengo más piedra Y pues fue esto El producto que conseguí Así que simplemente En este episodio Nos vamos a basar En conseguir comida Porque como es la 0-12 Y la barra de hambre Nos chinga en corto Ahorita estoy Teniendo un poco De problemas con la tablet Si se dan cuenta Ya no es este La misma es otra Ya trae el Android Loalipop Por defecto Así que nos ponemos Al cerdo Por estas vaquitas La matamos Y nos vamos Por esto Por acá Y tenemos 25 niveles de experiencia ¿Cómo conseguí tanta? Pues no sé La verdad Yo no cambio Este mundo Algarativo En el back 25 niveles de experiencia Y pues ya Teniendo la 0-12 Estable Obviamente vamos a tener Más cosas en el canal Que ya sería Noobland Que muchos de ustedes La esperan Con Ian Gamer Andrew Sachs Todos esos personajes Que tanto les había mencionado En el primer video De Noobland Pues ya estarán Activos otra vez En la serie Así que ahora simplemente Me estoy muriendo de hambre A ver Esto es de lo que Trataba de explicarles Como se habrán dado cuenta No llevamos ni 5 minutos Ni 2 minutos Y ya se nos bajó Casi 3 corazones 4 A ver Que tenemos en este baúl Diamantes Uy 5 diamantes Este La casa Como verán Está así Y pues Ahora vamos a Construir ¿Qué vas a construir? Pues tenemos que buscar Un poco de arena Así que tengo que armar Una pala ¿Tengo palas? No No tengo palas Así que Ahí ya tengo madera La mesa de captura Está acá Nos hacemos un palo Una Y ¿Qué más nos falta? Vamos a hacer otra hacha Porque tenemos que Conseguir más madera Porque no tenemos Demasiada madera Así que vamos a bajar Por aquí Me quedo sin bot Como en todos los Piches gameplays Que hago Que son como 5 los que llevo En total 6 No recuerdo cuántos son Así que nos vamos por aquí Y por aquí Debe haber Arena Oh mira un lobo Necesitamos este Un lobo También Otra que recuerdo Pero no tengo huesos No sé si Si tenga ya A ver Espero no esté el bug De la 011 De que cuando te alejas Demasiado de ¿Qué pedo? ¿Se salió? Ok Se nos cierra el Minecraft Vamos a tener que Volver a abrir Y se nos buggeó Así que Lo volvemos a abrir Vale madres ¿Qué pedo? Y vamos también En este pinche episodio Eso es algo De lo que les quería Hablar aparte Esta nueva tablet Trae ese pinche error De que Se sale de repente Del Minecraft Explicación No lo sé Así que Es de día Es de día No recuerdo Ok Nos vemos por aquí Vamos a avanzar Por ya ves Que nos vuelve a buggear esto Metí un madrazo Y Si, si tengo huesos Llevamos Estos que serían Cuatro de la suerte ¿Qué pedo? Dos Intentos malerróneos Voy a demandar A los malditos Creadores de esta tablet Nos vamos a meter Al puto Minecraft Vale Verga Ok Me estoy descontrolando Aquí Y esa es una de las razones Por qué no había subido Video Porque esa pinche tablet Ya me está dando fallos Con lo que sería ¿Qué dicen? Play Minecraft Ah, quién sabe Este Con la RAM Algo así de la RAM Trae esta tablet Un poco mal Porque Me cierra aplicaciones Y en sí Está el mismo launcher Se reinicia Y eso no es común En una tablet Trae casi un giro de RAM Casi Dijo Casi Y el teléfono En el que grabo El Huawei Trae 512 de RAM Y me va más fluido Que esta pinche chingadera Que tiene como 15 aplicaciones Y el teléfono Tiene como 200 Y quién sabe qué pitos Viene un logo Y Con el primer hueso Somos tan chingones A ver Vamos a Alcanzalo Alcanzalo Sí Déjenme Que me cargue bien Este pinche mapa Si se dan cuenta Se le bajé los gráficos Porque Me va de la chingada Esta Ya esta tablet Ya no me sirve de nada Calabazas Hacemos por ahí Pero no las quiero Oh sí Para ser los golems Pero no hay nieve Y solamente Podrá ser de hierro Mmm The early school Ha sido cagado Con unas razones Tan pendejas Uff Ok Vamos a dejar No, no Espere Me faltó la arena Me faltó la arena Nos faltó la arena ¿Cómo le ponemos al perro? Eh Sé que no Tenemos eso de 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 Ponerle los tags Y los nombres De esos A los Piches animales Pero le podemos poner uno Así que le pondremos ¿Cómo le pondremos? Un nombre chido Ok Esto se lo dejo a su decisión Si están viendo el video Ustedes díganme Que nombre quieren que le ponga Al perro Si ustedes Mándenme sus nombres En los comentarios Y si me gustan Sus pinches nombres Obviamente Yo los escogeré Y pues simplemente Los usaré Para llamar al can Al perro Al lobo Al wolf Como le quieran llamar Al huesudo Al perro A la chingadera esa Este Ustedes me dejan ahí El nombre En los comentarios Y pues yo decido Lo más chingón Y se lo pongo Así que el otro episodio Si están viendo esta serie El otro episodio Voy a traerá el nombre Del quien habrá ganado Y se sentirá orgulloso Le mandaré saludos Por ejemplo El dueño de la cuenta VIP También un saludo Y prometí saludos En un video Y Ahí ya estarán viendo Porque he estado editando Ese video Y no he tenido tiempo De subirlos Porque estoy muy ocupado Así que metemos Al lobito Se que se meterá Porque esas madres Se teletransportan Quien sabe como ¿Lo ven? Aquí lo tenemos Ahí está Ahora Nos vamos a hacer Los piches hornos Y vamos a calentar Esto que sería Cristal ¿Cuántos necesitamos De cristal Para Hacer ¿Por qué lo metí toda? Metemos 5 ¿Qué pedo que es o no? Metemos 5 Y carne Metemos 3 de carne Aquí Y Todo se está cocinando A la perfección Tenemos 1 1 Y ahora sí vamos a ver Con cuánto se hace El vidrio Oh mira Una botella de vidrio ¿Qué pedo? Ah necesito Barra de blaze ¿Qué lo podemos hacer En este? Vámonos Si podemos Porque lo puedo convertir A infinito Y cuando Para irnos al nether Y cuando lo desocupemos Nos volvemos a Regresar A la versión Old Y entonces ¿Dónde está el vidrio? Aquí está Ay Dios mío Necesito 6 Por lo menos Para hacer vidrio Ah pero yo no voy a ocupar De ese Así ya Que se termine de calentar Ya se terminó Ya se terminó Carne ya Dejamos esto 5 aquí Por lo mientras Y vamos a tratar de subir No hay esa entrada ahí arriba Vamos a tratar de subir Tengo una de arena en el inventario Se quedó ahí ¿Cómo subimos esta? Ahí nos pasamos A ver si logro atinar Tensión 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 Ok Ahí Y Si si es ahí Entonces Cortamos este Y podemos subir Ahora si Le damos aquí Tenemos el vidrio Bueno Después de la interrupción De mi madre Ahora si vamos a seguir Con esto Que sería nada más Colocar El vidrio Y a mantenerlos al tanto No he subido vidrio Porque estaba enfermo Estos días Si me enfermo demasiado No tanto Pero si me enfermo Y otros días Pues estaba tratando De arreglar este problema Lo de Gearbest Que las cosas que compré No me llegaron Administrar Lo de ¿Se me acabó el vidrio? Bueno así se queda Administrar lo que serían Los grupos de Facebook Twitter Mi vida social Y aparte Que Este La tarea Todo eso No me impide Este Continuar con esto Que sería El canal Porque la verdad Se me había tareado ya Así que simplemente Sería eso Y tratándose de hacer así Pues simplemente Sería para esto el video Este Hasta que lo dejaremos Hoy No avanzamos otra vez En puta madre Se la mente Los traje al tanto De toda esta madre Y bueno Espero que les guste el video Tenemos ese puente Que está allá Si quieren construcciones Y están viendo este video Díganmelo Si quieren saludos Díganmelo Un saludo a Isaac Aguilera Retana Marcos Daniel Valencia Galván Y a Alejandra Mendoza Que son compañeros de la escuela A Ian Gamer Que es un pinche compañero Bien chingón Y a Andrew Sacks Que me ha olvidado Por completo De su vida Así que simplemente Sería esto A ver si me deja Estarme hacia atrás Pinche chingadera Bueno Nos salimos Nos quedamos aquí Y nos vemos En el próximo video Adiós Suscríbanse Y denle like Adiós 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 Gracias por ver el video.